Gente, Ryungens ya murió, pero revivió como el Ryungens 1.2 Pero Nintendo lo ha vuelto a hacer Ahora también está siendo atacado y herido de muerte el Ryungens 1.2 No nos dejan en paz Pero te voy a contar como esto es algo bueno Y como protegernos para que podamos seguir usando nuestros Ryungens De los mejores emuladores de Switch en PC Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Y es que si ahora mismo nos vamos a la página del Ryungens La bendita ventana que ya nos conocemos un montón vuelve a aparecer 404, no funciona nada De hecho, la página de Ryungens como tal Nuestro Ryungens 1.2 de Green Dead Sigue ahí en pie Pero pues cuando te vas a descargarlo, no funciona Obviamente, como siempre les digo Nuestro Ryungens que tenemos instalado en nuestro PC Siempre va a seguir funcionando Que tumben el emulador solo hace Que no podamos seguir descargándolo Ni descargando actualizaciones Pero calma mi gente Que la emulación nunca muere Si bien le acaban de enviar un DMSA A los señores de Ryungens 1.2 Que ellos mismos lo confirmaron Ya que en el Discord de ellos mismos Nos dicen que recibieron un DMSA No saben si con Nintendo o con otra gente Pero básicamente les tumbaron el G-CAD Que es la página oficial donde descargamos la aplicación Así que el repositorio se fue al carajo Pero esto no significa que la emulación Y mucho menos que el proyecto Ryungens muera El propio Green Dead nos dice El repositorio vuelve a estar en pie De manera inmediata Y aquí tenemos una página ahora un poco más secreta la cosa Donde ya tenemos el Ryungens activado Y aquí ahora sí Ya lo podemos descargar Y ya tenemos de hecho dos versiones nuevas Para que ustedes las prueben Que traen un par de mejoras Aquí tenemos la página del Ryungens Y como siempre la hemos tenido Eso sí Hay páginas que todavía no se han recuperado Como las páginas donde está la wiki Para saber cómo activar el online y demás Pero bueno Para eso Ya yo les hice un video Así que vayan a verlo Y así saben cómo activar el online del Ryungens Pero yo les dije Que esto era algo bueno Y primero Para que estemos alerta Nintendo sigue tirando emuladores Así que no den todo por sentado Todavía Nintendo puede atacar a los nuevos emuladores Como Sudachi, Citron Y ya vimos que el Ryungens Así que hay que estar atentos Así que suscríbete Para que te enteres de todas las noticias Pero esto trae una noticia muy buena Y una noticia muy mala Primero empecemos por una noticia mala Y es que en vista de los DMCA Que están llegando a toda hora Ya ha dicho el señor de Ryungens El señor Green Dead Que no va a haber soporte para Switch 2 Así que ni ahora Ni en el futuro Se va a pensar en actualizar Para que los juegos de Switch 2 funcionen Ya saben que la Switch 2 Básicamente va a ser una Switch 1 Pero más potente Por lo cual en teoría Los emuladores Con un par de actualizaciones Actualizaciones potentes Iban a hacer correr los juegos seguramente Pues Ryungens ya dijo Esa pelea Yo no quiero pasar por ahí Pero de cara Al Ryungens que tenemos ahora mismo Es una buena noticia Porque señores y señoras Por fin tenemos página oficial de Ryungens Los señores de Ryungens Se dieron cuenta Que en Github La página que teníamos antes Nintendo Los iba a tirar cada vez que quisieran Así que se inventaron Su propia página Beyond guapita por acá Aquí tenemos a los desarrolladores El compa Green Dead El compa Donut Y podemos Darle a descargar Unirnos a su Discord Descargar una versión para Windows Para Windows Para Linux Y para Linux ARM Podemos irnos a la página Del online Para saber cuánta gente hay jugando Ahora mismo hay 105 players Y ver las salas y demás Podemos irnos a la wiki Que la wiki Bueno ahora mismo está en mantenimiento Porque como tumbaron el Github Todavía no está a su vida Solo nos lleva a la página principal Del nuevo repositorio Pero bueno Hasta tenemos una sección De preguntas y respuestas Que bueno Aquí pueden encontrar información De si tienen errores Si quieren saber cómo hacer algo Que bueno Ya para eso está mi canal Donde les he explicado miles de cosas Empieza una nueva era de Ryungens 1.2 Un poquito más pro Un poquito más profesional Que esto no solo Aplica para la página Sino que el propio emulador Ahora está mucho mejor Por ejemplo Nos dice En todo momento El juego Si ya está jugable Si simplemente abre Pero puede tener errores O si ni por el carajo El emulador Lo va a hacer funcionar Para que ustedes sepan Si es in game Significa que el juego funciona Con algún que otro error Pero funciona Si está en verticito Dice palable Es que el juego es jugable al 100% Pero no solo eso Si ustedes clican aquí Les va a abrir esta página Y les va a explicar Un montón de cositas No solo si el juego es compatible Sino que les va a decir Qué opciones tiene activada Por ejemplo Aquí nos dice Que tiene LDN Wars Eso que significa Que el Pokémon Violet Funciona para jugar online Por ejemplo Si abrimos aquí el Mario Kart Nos dice Que es jugable Y que tiene LDN Y nos advierte De ciertas cositas Por ejemplo El Mario Kart tiene unos boots Con las gráficas AMD Y aquí en las opciones También nos han arreglado cositas Como por ejemplo Que cuando cambiamos de ventana El emulador Se mutee O no se mutee Y ese tipo de cosas Que está bastante guapo Que cargue los DLCs Y las actualizaciones De manera automática Apenas las descarguen Simplemente añadiendo aquí La carpeta que ustedes tienen Y mi actualización favorita Me dirán Gordo Esto es una pendejada Pero no Es mi actualización favorita En los últimos Tres años De Ryungens Y es que Cuando conectemos un control Por fin Por fin Vamos a poder mover las palancas Y ver que ahí están funcionando Esto es una cosa que tenía El Citron y el Yuzu Hace un montón Y el Ryuju Por alguna razón no lo tenía Y ahora sí podemos saber Que las palancas funcionan Que no tienen drift Y demás Lo cambia todo Y mi segunda cosa favorita Si ustedes tienen un mando Como este Como el que tengo yo por acá Que es un mando de Play 4 Tienen una opción acá Que se llama LED Donde le dan aquí a configurar Y pueden activar el LED del control Pueden ponerlo en modo Rainbow Para que ande cambiando de color Todo el rato Está guapísimo Más gamer el mando O pueden ponerle el color Que ustedes quieran Esto moradito así Mira que guapo Y ahí está Moradito La mejor opción del mundo Así que como ven El Ryungens Se mantiene en pie No lo vamos a tener Lastimosamente para Switch 2 Nintendo lo va a seguir Atacando aparentemente Pero ahora Gracias a eso Ryungens Se arma de una coraza Crea su propia página web Y va a tener un repositorio Más protegido Donde en teoría No lo van a poder atacar Ustedes De ahora en adelante Ya saben que Las páginas viejas de Ryungens Quedan desactivadas Y que la página oficial es esta Van a tener el link En la descripción Recuerden Para protegerse Solo descargarlos Desde la página oficial O los links Que yo les paso Porque Ya saben que Si buscan en Google Les van a empezar a aparecer Páginas que se aprovechan De la página vieja de Ryungens Para meterles virus Como esta Que es la más peligrosa Que les he mostrado Un montón de veces Ryungens Guión emulator O Citron Guión emulator O Citra Guión emulator Que Si descargan algo de aquí Bueno Pobrecito de su PC Suscríbete Para que siempre estés enterado De las últimas updates De los emuladores Y para que no descargues Las cosas que no son Siempre tengas la fuente oficial Como ves Hacemos directos Todos los domingos Aquí te esperamos Los quiero mucho Y te dejo este video por acá Que sé que te interesa Un besito Chao Chao